Recuerden lo que pasa en Las Vegas, se queda aquí en su programa favorito, La Cápsula. Comenzamos, vamos contigo Nadia. Y esta es la ceremonia inaugural de la Semana Cultural Michoacana. Lo que han tenido que ver, ver hacia allá, es el programa de migrantes, donde ustedes deciden a cabo de los clubes, las federaciones, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se aporta a las comunidades, a los estados, a los municipios. Hay tantas cosas y logros importantes que vale la pena toda la travesía, la dificultad que ustedes han hecho. Por eso, con mucho gusto vengo y traigo un saludo de mi familia, de los amigos, familiares de ustedes, porque estos eventos son de corazón. Ojalá que, ojalá que me estén escuchando bien. Lo que les decía es que quiero darles las gracias por lo que hicieron posible ustedes, ustedes que nos acompañan, y sobre todo la licenciada Zaira Manujano, que ha hecho un esfuerzo bastante grande, junto con Carlos, que no dice nada de Carlos de la misma. Un saludo, Carlos. Yo, aunque viva aquí, aunque soy diputado aquí de Las Vegas, diputado, no congresista, ya me has promovido un nivel más. Quiero decirles de que aquí en Las Vegas se refleja toda la comunidad latinoamericana, no nomás nuestro querido país de México. Yo soy orgullosamente de Guadalajara, Jalisco, México, vecinos de Michoacán, y para mí me enorgullece ver a tantos miembros de la comunidad venir a participar aquí en este evento cultural. Estamos muy contentos de estar hoy aquí. Saludo de manera muy, muy respetuosa al Consul General de México en Las Vegas. Saludo también a la Consul de Comunidades que está por aquí, que sé que tiene mucho contacto con nuestros michoacanos, a los señores legisladores que vienen de Michoacán. Qué gusto, la verdad, que estén aquí. Eso demuestra el interés que tienen nuestros legisladores por estar en contacto con nuestra gente, obviamente al presidente municipal de Tacámbaro. Qué bueno y qué... Yo lo felicito, presidente, porque el que las autoridades locales vengan a visitar a su gente a Estados Unidos, creo que es muy importante que estén de cerca con ellos, escucharlos, impulsarlos. ¡Gracias!